Me han dicho que me presente, que os cuente un poquito quién soy. Por lo dicho, yo soy Dan Milson con dos L's, así lo tenéis claro. Me podéis buscar en las redes sociales. Y la forma de escribirme podría decir que soy básicamente un chaval que se dedica a la música, que quiere que sus canciones lleguen a cuantos más oyentes posibles, que me lo paso bien. Como podéis ver, soy medio guiri por mi medio acento y mis pequitas y mis rojeces, por lo que mi madre es inglesa, mis padres son de fuera. Yo me he criado en la zona de Alicante y nada, estoy viviendo en Madrid desde hace cinco años. Bueno, dentro de poco voy a estar tocando en el matadero aquí en Madrid. Me voy a Suecia, a Estados Unidos. El año que viene vamos a cruzar el charco otra vez. La intención es no parar. Quiero brindar con todos vosotros por todo lo que viene. Muchas gracias por tenerme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!